¿No te gusta utilizar gel porque te quedan tus rizos duros? Te muestro qué producto yo uso para quitarme esa capita dura. Yo utilizo mi aceite de argán. Este aceitito te va a ayudar a hidratar y a darte mucho brillo en tus rizos o cualquier tipo de cabello. Como ven, yo ya me sequé mi cabello, yo utilicé gel, utilicé crema para definir y gel. Entonces, lo único que necesito es reventar esta capita dura que me deja el gel en todos mis rizos. Y listo. Así es como yo le quito lo durito que me deja el gel a mis rizos. Me lo deja con mucho brillo, mucha hidratación y me encanta. ¡Suscríbete al canal!